hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo somos muchos los usuarios que hoy en día utilizamos más de una pantalla en nuestro ordenador con windows el uso de más de una pantalla en tu ordenador te permite trabajar de maneras simultáneas en varios programas o herramientas sea lo que fuera quisieras en tu pc a diario además podrás mover archivos y elementos de una pantalla a otra por eso en este vídeo te quiero mostrar muy rápidamente cómo podemos desactivar la barra de tarea en una segunda pantalla sí porque sabemos que cuando tenemos dos pantallas en la barra de tareas se duplica en la segunda pantalla y bueno hay muchos que preferimos tener en la pantalla en la segunda pantalla o una pantalla totalmente completa para poder aprovechar todos los espacios de la misma entonces vamos a ver rápidamente como ya te digo cómo podemos desactivar esta barra de tareas en la pantalla secundaria para esto simplemente nos vamos a ir a inicio y nos vamos a ir a configuración y una vez que estamos aquí dentro de la ventana de configuración de windows nos vamos a dirigir al apartado de personalización una vez dentro del apartado de personalización vamos a fijarnos aquí en el panel que tenemos a la izquierda y tenemos una opción llamada barra de tareas la cual cuando pinchamos en ella se nos abre en el panel de la derecha todas las configuraciones relacionadas con la barra de tareas nosotros lo que vamos a hacer es un poco de scroll hacia abajo y veremos que aquí tenemos un apartado llamado varias pantallas y si te fijas también tenemos un título que muestra que dice que es mostrar las barras de tareas en todas las pantallas si nosotros desactivamos este interruptor verás como si tienes una segunda pantalla la barra de tarea desaparece por completo en este caso no lo puedo mostrar porque bueno el ancho de la pantalla no es decir el ancho de la grabación no ocupa la segunda pantalla pero nada verás tú por tus propios ojos que una vez deshabilitado esta función dejarás de mostrar la barra de tareas en la pantalla secundaria espero que este vídeo te haya gustado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo